¿Cómo vio esa ciudad con el tema de un ensañamiento? Bueno, hay pena de pozos, me llamó la atención. Particularmente me tocó recorrer un día de lluvia, entonces los pozos se te llenan de agua y no ves lo que hay abajo. Pero hay, sin duda hay muchas necesidades de terminar el ensañamiento para arreglar las calles, ¿no? Pero claro, el gran problema del ensañamiento es que es una obra fundamental para la salud de la población, para la calidad de vida, pero no se ve, es como los cimientos de una casa, no hay casa sin cimientos, pero te preocupa cuando tenés humedad en la pared. Los cimientos son lo principal pero están abajo y hay que hacerlo. Y acá se están haciendo y claro, molesta toda la obra y sus consecuencias. Pero al final va a quedar todo muy bien y será una anécdota del sacrificio que hubo que pasar.